El libro verde 2030 es la propuesta de ciencia e innovación para afrontar los grandes desafíos del desarrollo sostenible. Es una propuesta de política que se centra en la transformación, en el cambio, como la manera en cómo la ciencia y la innovación van a aportar soluciones a los 17 grandes desafíos expresados en la agenda 2030 de los ODS. Bueno, afrontar los desafíos que plantea la agenda 2030 tiene varias complicaciones. La primera es que cada uno de los 17 ODS es un sistema complejo que requiere modificaciones estructurales para poder resolverlos. Y en esos problemas complejos la ciencia y la innovación juegan un papel fundamental en cómo generar esas transformaciones. Por eso la política del libro verde desarrolla un concepto que hemos llamado la política transformativa y es como lograr transformaciones a nivel de cada uno de esos sistemas complejos, como el agua, la energía, la movilidad. Y de esa manera la política plantea entonces unos principios que pueden ser empleados y que serán empleados para diseñar los mecanismos de intervención y unas formas de trabajo de cómo afrontar esos grandes problemas que tenemos al 2030.